Los recientes escándalos en que se ha visto involucrado el PRI durante los últimos meses y las malas administraciones del PRD podrían dar la victoria al PAN en el 2015, afirmó el coordinador de la bancada del Blanqueazul en el Congreso del Estado. Creemos que sí es una verdadera oportunidad, hay un descrédito fuerte del Partido Revolucionario Institucional y también hay que destacar que parte de la crisis económica y también de seguridad que vive el Estado, pues viene precisamente también de administraciones del PRD. En el caso de Rodrigo Vallejo Mora, Benítez Suárez consideró toda persona que viole la ley debe ser castigado sin importar el parentesco con funcionarios de ningún nivel. Si los elementos que hay judiciales para sancionar a Rodrigo Vallejo son suficientes, se tiene que sancionar de manera, dijéramos, imparcial sin tener en cuenta que haya sido o que sea hijo de alguien que fue gobernador. Benítez Suárez dijo además de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, Salvador Vega Castillas y Marco Cortés tienen el perfil adecuado para gobernar el Estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.